Con diferentes muestras folclóricas y culturales del departamento de Cesar, se realizará mañana viernes 24 de junio el acto inaugural de los 19º Juegos Bolivarianos Valledupar 2022. Bueno, estamos muy contentos porque ya mañana viernes a partir de las 5 de la tarde en nuestro estadio Armando Maestre Paballó se inauguran los Juegos Bolivarianos 2022. Esta inauguración la hace la gobernación del Cesar y la hace totalmente gratis para que las personas de este territorio y los turistas que nos visitan tengan la oportunidad de conocer a través de un evento cultural, tecnológico, turístico, todas las bellezas de nuestro departamento del Cesar. Vamos a tener un gran show cultural, tecnológico, donde se recorrerá todas las bellezas que tenemos en nuestro bello territorio, empezando por el desfile de las delegaciones, los 11 países que nos visitan a través de verseadores que los van a nombrar y después de eso vendremos con danzas, tendremos más de 6 danzas, con más de 500 artistas, todos del departamento del Cesar. Esto es una obra y un evento realizado con toda la gente de nuestro territorio. El show comienza a las 7 de la noche y va casi hasta las 11 de la noche. Desde que comienza va a haber mucha música, van a haber muchos artistas, vallenatos y artistas de cantadores y bailadores, así que no me quisiera poner a nombrar algunos porque son muchos, entonces no me gustaría dejar algunos sin nombrar, pero desde que comenzamos a las 7 de la noche, hasta las casi 11 de la noche vamos a tener artistas de la música vallenata y artistas de todo el departamento del Cesar. Tendremos un show piromusical también desde que comienza hasta el final. ¿Qué quiere decir esto? Pirotecnia, juegos artificiales al ritmo de la música. Esto va a ser espectacular. Tendremos también una obra teatral en homenaje a la leyenda de Francisco El Hombre cuando pelea con el diablo. Esto se va a hacer con muchas personas que se dedican al gigantismo para que la gente que está en el estadio y la gente que lo va a ver a través de los medios digitales y a través de la televisión tenga la oportunidad de ver este bonito espectáculo. La verdad es que estamos muy contentos. Vamos a tener uno de los mejores shows a nivel nacional e internacional que se han mostrado para unos juegos, unas justas deportivas de esta categoría. Tendremos un pebetero original. Lo que se va a encender, donde se va a encender la llama bolivariana va a ser en forma una una escultura de aproximadamente de tres metros en con con la base da casi cuatro metros en forma de palo de mango en honor al palo de mango nuestro que se ve en todas las calles de Valle del Cesar. Así que va a ser algo muy bonito, muy cultural, muy de nuestra región. Así que invitamos a todos a que asistan con su familia, con sus niños. No lleven niños tan pequeños también porque se cansan, pero sí pueden ir con los niños de todas las edades. Hemos entregado algunas manillas, pero decirle a las personas que a partir de las cinco de la tarde se abren las puertas y a las seis y media se cierran para controlar el aforo, para no tener de pronto desbordamiento desmedido de personas en el estadio. Así que aprovechar el que llegue de esa hora de cinco de la tarde a seis y media de la tarde va a tener la oportunidad de ingresar a nuestro estadio y ver este gran show espectacular. Los deportistas de las delegaciones van a estar allí, también van a tener la oportunidad de apreciarlos. Así que qué más que darle la bienvenida con este show espectacular, cultural, con mucha tecnología, con mucho turismo. La mayor riqueza que tenemos en el departamento del Cesar es nuestra cultura, es nuestro turismo. Así que los invitamos a todos para que estén allí. Les aseguro que nunca antes han visto un show así en el departamento del Cesar y en la costa caribe. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Visítanos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos.